Hola, ¿cómo están mis súper creativos, creativas? Espero se encuentren muy bien. Yo les mando un beso enorme donde sea que se encuentren. Y hoy, el tutorial de hoy va a ser un tutorial a prueba de fuego, porque quiero texturizar un alambre y voy a hacer un anillo. Pero de ese texturizado, yo quiero llevarle un seguimiento para ver si se pone negro, si se pela, a ver qué reacción tiene. Ese seguimiento quiero que ustedes también lo vayan viendo. Todos los días quiero presentarles algo a ver cómo va el anillo. El anillo, obviamente, lo voy a hacer, voy a texturizarlo aquí en mi casa, porque todavía no he llevado la laminadora para la tienda. Entonces, lo voy a texturizar aquí en mi casa y voy a terminar el anillo en la tienda, ¿ok? Si me notan así como un poquito agitada es porque yo soy asmática y recién he estado pasando con unas crisis de asma muy feisitas. Entonces, estoy todavía con tratamiento y por eso estoy toda inflamada. Pero bueno, entonces quiero que me acompañen a hacer este a prueba de fuego. Todos los días les voy a estar mostrando, aunque sea una foto por Instagram o por Facebook, para ver cómo va el anillo. Así es que espero que me sigan en mis redes sociales. Si les gusta el video también le pueden dar un like. Me deja un comentario. Saben, la otra semana quiero hacer, quiero responder preguntas que ustedes me han hecho. Así es que quiero que, por favor, los que me siguen en Instagram o que me siguen en Facebook, quiero que me dejen preguntas, pero que me dejen preguntas sobre la bisutería, que les gustaría saber. Yo les voy a responder lo que yo, mi experiencia con la bisutería y lo que yo sé de la bisutería. No les voy a responder cosas que, pues que tampoco, no sé. Así es que me gustaría que hiciéramos eso la otra semana. Voy a estar dejando una foto de preguntas y respuestas. O sea, de preguntas que ustedes me van a hacer. Y después voy a hacer el video con las preguntas. Voy a sacar las preguntas y les voy a estar respondiendo a través, pues, de aquí de mi canal. Por eso es muy importante que me sigan en mis redes sociales, como en Facebook, en Instagram. Ahora voy a estar un poquito más dedicada realmente a ustedes, a los suscriptores en Facebook, sí, en Facebook, en Instagram y también aquí en YouTube. Porque realmente merecen aprender un poquito más de lo que es esta técnica de bisutería, pero en alambrismo, ¿ok? Así es que para esto realmente no hay una escuela. Esto se aprende con el tiempo, con la mucha práctica. Así es que lo que yo he tenido es mucha, mucha, mucha práctica. Así es que eso es lo que yo les voy a contestar a través de las preguntas que ustedes me hagan. Así es que, bueno, terminamos el tutorial en la tienda. Ahora les voy a mostrar cómo texturizo el alambre. Bueno, esta es la laminadora. Como pueden ver, es un poco pesada. De aquí, este tiene un agujero para poderlo, que se pueda meterle como un tornillo y que se quede fijo en una mesa. Yo no lo he hecho todavía porque me la pienso llevar para la tienda. Y entonces, esta trae esta, así como una manigueta para, para texturizar lo que es el alambre. La función de esta laminadora realmente es para convertir los alambres en, si tienes un alambre 18, te lo puedes convertir en 20, lo puedes convertir en 22. Y de esta manera, trae varios rodillos, tengo los otros ahí guardados, pero trae, trae estos rodillos que con estos texturizamos. Trae un, este liso viene fijo y el que uno puede cambiar es este que está acá, porque puedes convertir alambre en diferentes texturizados, ¿no? Entonces, eso es, esto es lo que realmente, si le damos aquí, eso es lo que realmente, pues va a texturizar lo que es mi alambre. Bueno, entonces vamos a texturizar lo que es el alambre. Bueno, miren, ahí disculpen el desorden que tengo en mi mesita de trabajo, pero bueno. Este tengo un anillo, no sé, la imagen tal vez sea un poco oscura, porque aquí en mi casa es un poco así oscuro. Entonces, tengo el anillo aquí, tengo el alambre, le dejé 22 pulgadas, lo pueden ver, le dejé 22 pulgadas y este alambre es el que yo voy a texturizar, las 22 pulgadas que dejé. Por aquí voy a pasar lo que es el alambre por el rodillo, ¿no? Tengo textura, una diferente textura a este lado y tengo otra diferente textura a este otro lado, ¿no? Lo puedo pasar por donde yo quiera. Lo voy a pasar por este lado de acá. Ahora, esto tiene aquí arriba, esto es como para apretar un poco el alambre si lo quiero, si no me pasa. Entonces, de aquí yo puedo aflojar, puedo apretar para que el alambre pase por los rodillos muy bien y que la textura quede bien. Ahora voy a texturizarlo. Como no la tengo fija acá, la laminadora puede ser que se me mueva un poco, pero voy a hacer, al intentarlo. Se me hace un poquito complicado, creativo, porque estoy sola, no tengo nadie que me ayude a filmar. Entonces la máquina, la texturadora se me corre. Obviamente el alambre se me va a estirar, ya dije hasta aquí, el alambre se me va a estirar un poco, más de la 22 pulgadas. Se va a alargar un poco porque como esto aplaste el alambre, entonces lo va a estirar un poco más. Así que una vez que ya lo tengo aquí, tengo que sacar esto, no voy a pasar esto por ahí, así que voy a aflojar un poco aquí los rodillos para sacar el alambre. Y me va a quedar un texturizado, no sé si se nota aquí, creo que no se nota bien, pero en la tienda se los voy a mostrar bien cómo queda el texturizado. Bueno, vamos para la tienda. Bueno, vamos para la tienda. Más o menos les voy a mostrar un pequeño touch por la tienda, pero realmente pues no la tengo así como digamos súper bien arregladita en este momento. Quiero empezar a arreglarla bien bonita y quiero que ustedes vayan viendo también este, pues el seguimiento de arreglar la tienda, ¿no? Como les digo, realmente la tienda mía no es una tienda grande, es una tienda, digamos, mi rinconcito donde yo voy a crear, donde yo voy a pasármela bien, a quitarme el estrés. Porque hago, me siento, me relajo y bueno, hago lo que yo quiera. Bueno, ya llegué aquí a la tienda, no terminé de grabar cuando llegué porque la cámara se me cayó de donde yo la tenía y se cayó y me cayó al otro lado, así que no pude, no pude, este, pues no pude levantarla para seguir grabando, pero me vine por toda Coral Way, toda, vine subiendo, subiendo, subiendo avenidas. Más o menos llegamos como a la 122 avenida en un shopping enorme, grande, que se los voy a mostrar. El shopping es grande, pero al llegar acá, la dirección, por eso es 118, 165 Southwest, 26 Street, porque ya cuando llegamos a este, por aquí, por este shopping, se convierte en la 26 calle, ¿no? Entonces venimos por toda la 24, aquí se convierte en la 26. Entonces, ven, ese es un shopping súper, súper enorme. Hay varias entradas para, para entrar al, es un mini mall, un mini mall que hay, ya les voy a mostrar. Por ahí, ahí dice C34, hay otra entrada que dice C43, y por ahí podemos entrar para entrar al mini mall. C sch��, que si, que si, que si, que si. aquí voy a quitar el audio original porque al lado me pusieron la música muy fuerte les voy a explicar aquí pues estoy ya dentro de la tienda ahí tengo las unas pinzas como les digo la tienda es bien pequeña tengo que abrir las persianas acá acá tengo pues piedras dije es en la vitrina y acá tengo algunos collares que he hecho que están a la venta y bueno acá pues bien pequeño aquí el pequeño taller que lo tengo hecho un desastre porque estoy moviendo cosas de un lado al otro así que estoy remodelando como quien dice ahí antes tenía las pinzas las quité y ahí voy a poner como unos para poner este unos collares así que no se asusten por el pequeño relajo que van a ver pero luego les voy a ir mostrando cómo voy remodelando pues este pequeño rinconcito acá tengo unos cueros tengo collares otros collares que he ido haciendo también que están a la venta y acá voy a arreglar como les digo tengo un poco pequeño desorden porque voy a acomodar bien porque estoy trayendo cosas de pues de orfebrería que quiero a ver cómo me acomodo porque como es súper pequeño la verdad pero voy a ver cómo acomodo para hacer algo de orfebrería y también mostrarle a ustedes o algunos vídeos de orfebrería no entonces estoy aquí como acomodando las cosas no acá tengo un pequeño televisor donde a veces veo fútbol que me encanta el fútbol la liga española me encanta y tengo unos cuantos acá alambres todo eso de donde tengo los alambres todo eso lo voy a voy a quitarlo porque voy a acomodar como les digo voy a comprar unas repisas a ver qué es lo que hago aquí voy a comenzar y aquí les voy a mostrar ya pues de esta manera queda el alambre ya texturizado no sé si lo pueden ver ahí ya más de cerca así se ve texturizado lo que sí noté es que queda como plano y si le quita un poquito como como el brillo al color al color perdón al alambre lo deja como mate como un color así mate entonces si se nota un poquito voy a poner voy a usar este este cristal que están viendo acá vamos a con este cristal voy a hacer pues esta prueba del anillo y vamos a acomodar aquí bien en el cristal y de esta manera vamos a centrar el cristal ya en la base del anillo como veo que la parte lisa del alambre me quedó hacia arriba lo que voy a hacer es que con la pinza de silicón como que le voy a dar vuelta para que la parte texturizada me quede hacia arriba y pues así quiero que la parte texturizada es la que se vea eso es lo que yo quiero que se vea en el anillo no así que vamos a empezar a enrollar lo que es el cristal no sé si han visto otros tutoriales míos donde les explico cuando vamos a hacer este tipo de enrollado es importante ir bajando y subiendo para que así este el cristal quede muy bien pegado en la base y que después no corramos el riesgo de que el cristal pues se nos levante de un lado no así como ven yo voy subo y bajo subo y bajo de esta manera pues voy lo voy a lo estoy dejando más pues más más fijo aquí ya termine de enrollarlo lo que voy a hacer es que voy a buscar una parte donde ensamblar esta punta aunque honestamente les digo que ensamble esta punta donde donde yo vi un espacio pero no me gustó como quedó así que en esta parte de aquí voy a dejar este puede ensambrar lo que es una bolita para que no se note tanto no pero no me gustó mucho como me quedó el anillo la verdad no me gustó nada el enrollado que le dicen o sea no no me gustó mucho como quedó pero pueden ver ahí el texturizado como quedó y se nota el texturizado mate que quedó un poquito como más mate y la base que es más amarilla no que es el color del alambre como pueden ver entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner como como un pequeño adorno en esa parte donde donde ensamble en la punta del alambre le vamos a poner aquí un cristalito agarre cualquier cristal que encontré la verdad es aquí me puse a a improvisar eso no lo tenía pensado pero bueno vamos a ensamblar este cristalito chiquitico que encontré por aquí y se lo vamos a poner al anillo para darle un toquecito ahí pues que se vea que se vea bonito bueno pienso yo que se va a ver bonito vamos a ver como nos queda este es normal el paso que se hace pues aquí estamos engastando lo que es el cristalito ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer le voy a hacer una argolla para ensamblarlo con la pinza redonda le voy a hacer una una argolla así de esta manera para ensamblarlo si quieren que haga un anillo la base de un anillo por favor déjenme el comentario abajo si quieren que haga un tutorial solo de la base del anillo para que vean bien como hago la base del anillo así estoy terminando de enrollar lo que es este mío perdón este engaste en el cristal lo que no me gusta porque no tiene que no quedó muy con mucha movimiento así que no me pareció o sea no me cuadró para nada como quedó les voy a mostrar uno que había hecho anteriormente pero no con hilo texturizado este lo hice con hilo alambre liso si pueden ver en la otra hay movimiento en esta casa no hay movimiento así que les recomiendo que se lo pongan entonces con una argolla como hice en este con esta perla que lo puse con una argolla y el otro lo puse fijo como pueden ver está con argolla y este está fijo así que no les recomiendo que lo pongan así fijo porque queda muy 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 este muy no sé no tiene movimiento bueno de esta manera terminamos el tutorial si les gustó espero que me den un like y como ven aquí este es otro texturizado que estoy haciendo en esta en estas pulseras miren que lindo se está viendo lo estoy poniendo a prueba luego se las muestro a ver para que lo vean si les gustó ya saben se pueden seguir suscribiendo al canal y los espero para el próximo tutorial un beso muy grande a todos bye